Maestro Claure, ¿cómo está? Bienvenido, bienvenido después de su gira también por Europa. A ver, brevemente cuéntenos de su gira. Querido Rubén, muy buenos días. Buenos días a todos los que vengan tu prestigioso programa. Sí, bueno, estoy en la ciudad de La Paz desde hace tres días. He perdido un poquito la cuenta porque son muchos viajes, mucho movimiento. Sí, bueno, estuve como tres semanas difundiendo la cueca boliviana en diferentes países europeos. Estuve primeramente en Suiza, después en Luxemburgo, Alemania, Bruselas, en Bélgica, luego España, luego Suecia, en Estocolmo y nuevamente en Madrid. Y finalmente terminé en Cochabamba. ¿Qué tal la recepción del público en Europa? Muy linda. Bueno, en este caso casi todos los conciertos que se han hecho se han hecho para la comunidad boliviana. Ya. Pero siempre hay público local y siempre una bonita comunicación. Siempre los que van es porque aprecian. Sobre todo he visto mucha apertura de la gente en Estocolmo, en Suecia. Había un público muy lindo porque no solamente había bolivianos y suecos, sino había también muchos chilenos, argentinos, peruanos. Público latinoamericano muy caluroso. Y bueno, el último fue en Cochabamba que hicimos esta serenata al Día de la Madre en el Hotel Cochabamba. Y finalmente me llamaron para comentarme que aquí en La Paz pasaba algo bonito el día martes. Así, lo hemos visto empilchado al maestro Willy Claure en la Asamblea Legislativa. Ha presentado un anteproyecto de ley para que en adelante la cueca tenga su propia capital. Y eso va a ayudar a promover esta linda danza, este lindo ritmo boliviano en cada departamento. Cuéntanos de eso, maestro. Con mucho gusto. Se empezó este proyecto de ley hace más o menos un año y estaba casi listo para ser aprobado en el mes de septiembre del 2021. Pero bueno, ocurrieron problemas sociales, había bloqueos, había amparos y todo. Entonces esto no permitió que se siga adelante con esta ley. Finalmente este año se ha repuesto este proyecto y finalmente el martes pasado me convocaron porque había la sesión, o miércoles era, miércoles. Se reunieron todos los diputados y por unanimidad aprobaron este proyecto de ley de la capital itinerante de la cueca boliviana. Esto significa que, bueno, pasa este primer paso que es creo que el más importante y el más difícil. Y luego viene la aprobación normalmente de los senadores del Senado y luego la promulgación por parte del presidente de Bolivia. Esta ley lo que quiere es tener una capital, darle una capital a la cueca boliviana cada año, una ciudad, un departamento diferente, incluido Santa Cruz, Beni y Pando. Porque la cueca boliviana ha sido declarada patrimonio de todo el estado plurinacional, no solamente de algunas regiones. Y en este sentido creo que es bonito porque está dentro de esta línea integradora y unificadora alrededor de la cueca boliviana. Ahora es cierto, es otra más de las iniciativas de Willy Claure. En eso tenemos que agradecerle mucho al maestro Willy Claure porque no solamente se ocupa de la música sino también de la gestión cultural. Bueno, me estoy aprovechando de mi fama. ¡Qué bien! Bueno, por suerte, siempre lo comento, yo soy músico, soy folclorista, amante de la música boliviana, amante de la cueca boliviana. Y en un determinado momento mi vida se ha encaminado con un camino único que es la cueca boliviana. Digamos, preferentemente, de ninguna manera dejo de lado los otros géneros musicales como los taquiraris orientales, los carnavales, las morenadas, las diabladas y todo. Todo nuestro universo musical que tenemos en Bolivia, lo aprecio. Pero he tomado una línea específica para lograr, por lo menos en esa línea, y después tomaremos otra segurante, pero paso a paso. Y el aperitivo es una cueca, nos tiene preparada una cuequita, maestro. Claro, claro, por supuesto, con muchísimo gusto. Estamos hablando con el maestro Willy Claure, Radio Monumental, en la FAS 105.1, en Cochabamba 100.0, en Guarnes, en el Norte Interado de Santa Cruz 102.6, y a través de las plataformas digitales de La Razón Radio. Desde lejos yo regreso, ya te tengo en mi mirada, ya contemplo en tu infinito mis montañas recortadas. Desde lejos, desde aquellos horizontes que se escapan, hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Hoy regreso a tu infinito, Pachamama, Pachamama. Yo no logro explicar con qué calenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Desde lejos, yo regreso a tus tierras trabajadas, por titanes ignorados que cobijan al Dipampa. Desde lejos como el viento, hay muchos hombres de otras patrias. Pero busco en tu infinito, yo no logro explicar con qué calenas me atas, con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. Con qué hierbas me cautivas, dulce tierra boliviana. De regreso, un saludo a nuestra querida Matilde Casasola. Precisamente Willy Claude se está ocupando de hacer que Matilde Casasola, nuestra gran poeta, nuestra gran folclorista, compositora, sea cóndor de los Andes. ¿Cómo anda el trámite? Ya se han cumplido todos los requerimientos, está en la Cancillería el trámite. ¿Es posible que en breve salga la resolución? Estamos en eso Rubén, creo que ha sido público ya Horacio Orasguido, ha tomado un poco las riendas de todo esto porque yo estuve de viaje y él es parte de la Fundación Cultural Cueca Boliviana. Él personalmente ha llevado todos los requisitos, currículum, publicaciones, todo lo que han solicitado. Creo que estamos en orden, creo que estamos en orden, se ha presentado todo. Matilde está muy feliz, ella de que, bueno, ilusionada también, ¿no? Claro que sí. Hemos estado en Sucre, el 24 para la serenata de Chukisaca, he podido visitar a Matilde, Matilde también nos visitó en el hotel, hemos compartido bonitos momentos y creo que hay una alegría general, el momento que hemos estado... Ella vino a mi concierto también, así que la invité al escenario. Mira la grandeza que tiene Matilde, o sea, esta humildad así tan bonita que yo la invité al escenario, como tocaba y le dije, Matilde, estamos impulsando esto para ti. Y ella dijo, algo que para mí es lindísimo, dice, bueno, sí, estoy muy contenta de si esto se da, hermosísimo poder tener un cóndor de los Andes, pero si no es posible, finalmente los cóndores son libres. Así es, y eso es precisamente lo que también Willy Claure decía, hemos hablado justo el 24 de mayo con Matilde Casasola en piedra, papel y tinta, y quiero transmitirle la alegría y el agradecimiento que tiene de haber recibido este respaldo así incondicional de Willy Claure de promover este cóndor de los Andes, ojalá esta resolución salga. La hemos visto recuperada, Matilde Casasola, después de una breve enfermedad que tuvo, y estaba muy bien, y gracias, maestro Willy, por recordarnos que hay un cóndor de los Andes volando por ahí que debe posar en la trayectoria de Matilde Casasola. Claro que sí, buen trabajo, felicidades Willy. No, yo creo que es justo Rubén, porque imagínate que Matilde ya no estuviera con nosotros y que se le da el cóndor, ella ni supiera. En este momento es su alegría, yo creo que ella siente totalmente este cariño y este reconocimiento de Bolivia por todo su aporte a la cultura boliviana, y hermoso verle brillar los ojos, es lindísimo. Para mí es una alegría grande poder impulsar y estar con este proyecto. Se nos arruga el corazón al hablar de Matilde y creo que nos emociona a muchos bolivianos el sentir todavía su vigencia. Nos dijo, yo todavía voy a seguir componiendo, estoy escribiendo otro libro de poemas, va a presentar un disco de 12 temas nuevos, entre ellos dos temitas que habían quedado así, empolvados hace muchos años. Me acuerdo la flor de Romero, es una de esas cuecas, o no, dijo que es un taquirari creo, ya no recuerdo muy bien de qué ritmo, pero qué bien vigente que está.